El primer partido ¡Vamos! ... ¡Vamos! ... ¡Vamos! ... ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Buena! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Viva Logo! ¡Brief! Hay que escuchar... ¡A Fuerte! ¡Brief! ¡Vamos, Edi, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue ahí! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos ahí! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Sigue! 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 Coño, este, a ver, la norma, ¿qué? ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Peroa! ¡Peroa! ¡Venga, sigue, sigue! ¡Venga, ahí! ¡Buena! ¡Venga, ahí! ¡Buena! ¡Buena, Susei! ¡Venga, Susei! ¡Vamos, Sensei! ¡Nagada, amigo! ¡Susei! ¡Venga! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos! ¡Venga, ahí sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Vamos, Sensei! ¡Venga, vamos! ¡Sigue! ¡Venga, sigue ahí! ¡A vos, tuya! ¡Sigue! ¿Qué para? ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Qué no para? ¿Qué no para? No lo sé. ¿Qué no para? ¿Qué no para? Ya no lo sé. Ahí, dale. ¡Vamos, Sensei! ¡Perea! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sigue! ¡Venga, venga! ¡Y vamo! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!